La Organización Esperanza y Vida, en conjunto con el Equipo Interinstitucional de Salud, realizará este viernes una jornada de sensibilización sobre VIH-Sida en el marco del Día Nacional de la Enfermedad. Esta conferencia de prensa tiene el objetivo de difundir la jornada que se realiza el día de mañana, viernes, 29 de julio, en la que en el país, de alguna manera, se realiza el Día Nacional de la Respuesta a la Epidemia del VIH. Es un decreto del año 92. Desde entonces tenemos esta jornada nacional. Somos uno de los pocos países que tenemos un Día Nacional separado del Día Internacional. Se realiza en esta fecha porque se recuerda el día en el que se realiza el primer diagnóstico de VIH en nuestro país. Y es un día de reflexión, de revisar metas, objetivos, compromisos asumidos por el país. Y cuando decimos compromisos del país, hablamos del Estado, hablamos de la sociedad civil y hablamos de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas del país. Todos tenemos responsabilidad para frenar esta epidemia. En el día de hoy estoy representando al Equipo Interinstitucional de Salud, que está conformado por integrantes de diferentes instituciones públicas y privadas de la ciudad de Artigas. Y queríamos invitarlo, haciendo referencia al 29 de julio, que es mañana, Día Nacional del VIH, a una jornada de sensibilización que se hará el día lunes en el Centro de Diálisis a la hora 9. Está destinada a toda la población en general y al equipo de salud. Esta jornada está enmarcada también en otro paquete de actividades que incluyen test rápidos de HIV, que se estarán haciendo en el CAP número 10, en la Policlínica Militar, y en la Policlínica Yui, en el día de mañana, en el horario de la mañana. Y conjuntamente en el Hospital de Artigas estaremos trabajando en el sector de Policlínicas de 8 a 16 horas, con información a la población, con un puesto de enfermería, que es donde se trabajará con información hacia la población sobre el día del HIV, y con entrega de preservativos, y también se estarán realizando ahí los test rápidos de HIV.